El próximo domingo 23 de octubre y gracias a la organización de A que atacamos y el apoyo del Ayuntamiento de Almería, el Patronato Municipal de Deportes y Cajamar, se va a llevar a cabo en Almería la Flamenco Running Cabo de Gata. Se trata de una nueva prueba deportiva que pretende consolidarse como carrera con un marcado carácter familiar y de conocimiento del entorno natural de Cabo de Gata. Yo creo que es muy ilusionante, primero por el marco en el que se va a realizar, la garantía a que atacamos detrás de la organización, el patrocinio de Cajamar, que es la empresa más importante de esta provincia. Bueno, creo que es interesante que sigamos apostando por nuevas iniciativas y que la primera edición de esta Flamenco Running Cabo de Gata sea todo un éxito para que se consolide como un clásico más dentro del panorama de carreras que ya se organizan a lo largo del año. Serán 14 kilómetros alrededor de las Salinas, con salida y meta en la plaza de la iglesia del Cabo de Gata. Este itinerario podrá realizarse en modalidad senderista, con salida a las 9 y media de la mañana o corriendo con salida de los runner a las 10 y media. Junto a la carrera principal se realizará también una ruta de senderismo familiar de 8 kilómetros que pasará por el Observatorio de las Amoladeras y la Iglesia de las Salinas. El inicio de este recorrido tendrá lugar a las 9 de la mañana y estará guiado por expertos como el biólogo Domingo Cañadas, que irá explicando estos enclaves únicos y su riqueza natural. Las categorías infantiles también harán acto de presencia en la flamenco running Cabo de Gata, con carreras desde chupetines hasta cadetes, desde las 12 del mediodía, que serán una vez más tan numerosas como entrañables y divertidas. Las inscripciones para participar en esta carrera están ya abiertas a través de la web tucarrera.es y de la propia página web del evento.